Se estaba debatiendo si las suspensiones que le había impuesto el gobernador del estado de la Florida, el sheriff Israel, se convertía en un despido. Todo parecía indicar que iba a tomar esas goces partidistas, que los republicanos iban a votar por un lado, que los demócratas iban a votar por otro lado. Lamentable, ¿no? Porque el tema de lo que sucedió, pues allí no debería ser en ningún momento partidista. El primero que habló fue probablemente uno de los senadores republicanos de más prestigio. Fue presidente del Senado. El senador Lee hizo una locución tremendamente apasionada y legalmente muy bien sustentada de por qué él no iba a respaldar al gobernador e iba a pedir que se pusiera en su puesto nuevamente a Israel. El momento era, pues, sin lugar a dudas, detención. O sea, Lee, por supuesto, que tiene un gran arraigo dentro de la bancada republicana. Y algunos pensaron que la deserción de Lee podía provocar una cascada de deserciones también dentro del partido republicano y que la suerte no acompañara al gobernador. Le tocó y pidió el turno para hablar después de Lee a la senadora neta de acá, pues, de nuestra, o sea, de nuestro condado. Y las declaraciones, pues, de la senadora, pues, se rompió el hielo y realmente creó, pues, nada, un parte de agua. La senadora, pues, en contra de todas las expectativas, terminó apoyando, pues, que se, o sea, el despido del sheriff y dijo que más allá del gobernador, quienes habían terminado, pues, probando que el despido era imprescindible. No era el gobernador, eran los familiares que habían estado declarando y que habían estado luchando allí. Y que si los demócratas habían estado pidiendo insistentemente desde la tragedia que se escuchara a los padres, no escucharlos en este momento era una traición. No es la palabra traición, la utilizo yo, pero era una traición, pues, a las propuestas de ellos. Tenemos a la senadora Tadeo aquí con nosotros. Senadora, gracias por acompañarnos y también vamos a hablar con algunos de los padres. Gracias por acompañarnos. Un momento dramático ayer en el Senado de la Florida. ¿Qué le llevó a usted, pues, a emitir este voto en el día de ayer, que muchos consideran que no solamente fue inesperado, sino que cambió por completo, pues, el momentum que habían alcanzado? Quizás a los que querían, pues, mantener al sheriff en su posición después del discurso de Lee. Adelante, por favor. Lo que me llevó a esto fue realmente que soy una persona que considera que hay que tener consecuencias y a pesar de que trataron de que esto no fuera sobre Parkland, esto es sobre el hecho de que perdimos a 17 personas. Lo que me llevó a esto es realmente, como tú acabas de decir, los padres, pero no solamente los padres. Me llevó a esto el ser una madre yo y el comprender todas las personas en mi comunidad, no ni siquiera de Brower, en nuestra propia comunidad, que llevan todos los días los niños a la escuela. Y yo sé lo que es eso, darle un abrazo un poquito más fuerte, un beso y preocuparse porque lo está dejando uno en la escuela y uno ahora comprende que esto podría pasarle en cualquier condado y que hay que tomar rienda sobre esto. Y por eso es que he estado luchando tanto tiempo por esto. Realmente los padres, yo conté la historia de cómo yo estaba empacando para salir a Tallahassee para esta sesión, estaba ya un poquito tarde para irme al aeropuerto empacando, mi hija tratando de pasar todos sus últimos minutos conmigo. Y en ese momento yo del clóset a la maleta empacando, timbra el teléfono, yo estoy en el clóset y le digo a la niña que por favor mire el teléfono a ver quién es. Y entonces ella me dice, es un padre de Parkland, Max Shatner. Y cuando ella me dice eso, yo le digo, ay nena, no contestes, yo en este momento, esa es una llamada muy larga, no puedo tomar esa llamada. Y mi hija misma me dijo, mami, si yo hubiera muerto en Parkland, tú querrías que tomaran la llamada. Y yo lo que hice ayer fue tomar la llamada de los padres y definitivamente decir que esto es algo que debió haber sucedido desde un principio y él no debe regresar a su puesto. Y hay uno de los temas, porque cuando hablábamos, ayer la reunión fue unas cuatro horas, el lunes fue unas once horas, el lunes se escuchó el testimonio de los padres, se escuchó el testimonio de las víctimas, de uno de los jovencitos que estuvo 45 minutos esperando a que le dieran ayuda en medio de toda esa crisis. Y tal vez estos eran los protagonistas, cuando mencionábamos esto no tiene que ser partidista, esto tiene que ser una respuesta a las víctimas, a los padres, era lo que estaban esperando. Y tenemos en comunicación telefónica Miguel Oliver, él es el padre de Joaquín Oliver, que han emprendido una campaña tan importante, han alzado esta voz no solamente aquí en el estado de la Florida, a nivel nacional. Y ayer una vez más estuvieron firmes con la situación que se había vivido durante todo este tiempo. Es cierto que por los votos, y veíamos 25 a 15, y la realidad es que muchos decían se va a votar de forma partidista, se va a votar en bloque de forma partidista porque los republicanos van a votar a favor del gobernador, por los demócratas, por el Yerif Israel, que también es demócrata. Y no debería ser así. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Recibieron ustedes la respuesta que estaban esperando de parte del Senado? Buenos días. Es Manuel, no Miguel. Adelante Manuel, adelante. Adelante Manuel. Sí, tienes razón en lo que estás diciendo. Nosotros, desde que perdimos a Joaquín, pues hemos tomado una tarea lejos de azul y rojo, lejos de ningún partido, una tarea de comprar ideas de las distintas personas que nos representan hoy en día. Estaba escuchando a la senadora explicando su punto, y antes que nada, pues darle las gracias por el apoyo. Y qué interesante como esta Nueva América, estos jóvenes, incluyendo su hija, tienen una manera distinta de pensar, tienen una manera distinta de entender la justicia. Y me parece hermoso, de todo lo que ella dijo, lo más interesante, ya yo lo sabía porque lo había visto a través de las redes sociales, es esa participación de su hija, ¿no? Pues ella está representando a Joaquín, está representando a Jamie, está representando a Alex. Y eso es, yo creo, la lección que nos vamos a llevar todos. Nosotros en ningún momento estamos poniendo los partidos por delante. Los padres tenemos diferencias políticas, eso lo sabe todo el mundo, es público. Y sin embargo, en esta situación nos vimos sumamente unidos, más unidos que nunca, y demostramos la fuerza que tenemos como un ente que cuando quiera puede volver a hacer lo mismo. O sea, que en realidad es una pequeña victoria para nosotros, porque la lucha es mucho más grande, pero siempre muy agradecida. Esa es la voz de Manuel Oliver, quien es el padre de Joaquín Oliver, una de las víctimas de la masacre de Parkland. Saludamos también a esta hora de la mañana a Roger Borges, el padre de uno de los sobrevivientes y uno de los héroes de Parkland. Roger, con los muy buenos días, ¿cómo recibieron ustedes ayer? ¡Gracias! ¿Cómo recibieron ustedes ayer la noticia? ¿Cómo recibieron la votación? Bueno, primeramente, buenos días a todos. Roberto, María, Camila y Oliver y la senadora Né que está por allí. Gusto de saludarlos. Y bueno, nosotros, bien lo dice Oliver, ¿no? Es algo de celebrar, pero es un pequeño paso para toda la larga trayectoria que tenemos por delante, ¿no? Nosotros, de verdad, tomamos la decisión de luchar por la verdad y la justicia, ¿no? Y queríamos siempre tener ese tono como comunidad. Digo, el fin de nosotros es primero acabar con los posibles autores detrás de la escena en este condado y luego ir caminando sobre la marcha para cosas más grandes. Siempre ha sido el norte. Pero, primero, es la verdad y la justicia. Eso es lo que predomina en nuestra lucha, con verdad y con justicia. Si no, no se puede. Ayer creo que fue una muestra grande de lo que se refiere a verdad y a justicia. Muchos más legisladores o senadores tomaron la verdad como bastión y para tomar la decisión que tomaron. Senadora, no quiero ponerle usted en una posición difícil con su partido, pero lo que voy a decir es parte de lo que conversé ayer con una colega periodista que estaba en el COCO, o sea, Demócrata, en el cual se habló de este tema y se tuvo que hablar alante de la prensa por básicamente las leyes de Sunshine. En esa reunión de Demócratas se dijo que el que votara con los republicanos era un cobarde, que el senador Demócrata que votara con los republicanos era un cobarde. Se dijo, además de eso, que el senador Demócrata que votara con los republicanos casi iba a sufrir consecuencias. Se sacó hasta cuestión del dinero que se había recaudado para campaña, para tener Demócratas, etcétera, etcétera. Se siguieron diciendo cosas y a pesar de que no hubo un voto colegiado, o sea, de cocos, pues la intimidación estaba allí, la presión sobre los senadores demócratas estaba ahí desde el punto de vista del resto de los senadores, sobre todo los senadores de Broward, que después voy a hablar de ellos, no estando usted aquí, no quiero ponerle a usted en esa posición, que creo que se portaron bastante mal los senadores de Broward, pero no quiero ponerle a usted en esa posición. A pesar de esas amenazas, y hubo amenazas serias, porque sí que uno es cobarde, sacar cuestión de apoyo financiero, terminar diciendo de que votar con los republicanos era básicamente traicionar al resto de sus colegas demócratas. Usted votó a pesar de esa presión. ¿Hay consecuencias políticas para usted, o sea, por parte de su partido, por haber votado de esta manera? Yo no salí electa para solamente seguir las directivas del partido, uno tiene que representar a todo el pueblo, yo no represento solamente a los demócratas, y realmente si hay consecuencias, bueno, que hayan consecuencias, pero yo sé que yo tomé la decisión correcta, yo sé que esto realmente en el fondo de mi corazón, por fin pude dormir anoche, no había dormido varias noches porque sabía lo difícil que esto era, pero cuando ya tomé el voto y les dejé saber, y sabía la presión porque les dejé saber, y sabía que algunos a lo mejor me iban a seguir porque les daba un poco de alineo político a esos, no importa. El hecho es que para mí la decisión y representar a todo el estado de la Florida, la seguridad de nuestros niños, el futuro de nuestros niños, eso es lo que nos debe preocupar y no las consecuencias políticas. Si las hay, estoy preparada para ello. Valió la pena. Manuel, ¿cuál es la mayor responsabilidad que ustedes le achacan al ex Jerif de Broward? O sea, más allá de lo que decíamos, la sensación de que existía la posibilidad de que fuera restituido en su posición pese a todo, era un funcionario electo, con un gran respaldo por parte de la comunidad, lo que había ganado con más de un 80%, lo que decían muchos, hay que dejarlo y que después sean los votantes los que tomen la decisión para ustedes como papá, después de haber perdido a su hijo, a Joaquín, ¿cuál es la principal responsabilidad que le achacan, más allá de todo lo político, al señor Israel? Bueno, antes que contestarte eso, quería decir que las consecuencias hay que pagarlas cuando tú tienes una actitud irresponsable en tu cargo. El doble discurso de algunos, algunos miembros, porque no podemos generalizar al Partido Demócrata, está a la vista, porque al mismo tiempo que se pretendía intimidar a algunos legisladores, pues es el mismo partido que está llevando la destitución de nada más y nada menos que el presidente de la República, también por mala práctica de su cargo. Entonces, esa parte del discurso de no poder votar de otra forma, que no sea en contra del partido contrario, me parece que delata mucho la ética de algunos legisladores. En principio, respondiendo a tu pregunta, en esta llamada, la única consecuencia grave que se ha tenido de todas las personas que estamos hablando es que mi hijo ya no está aquí. La consecuencia grave es perder a un ser querido. Y esa parte de esa responsabilidad cae sobre el ser. Yo no estoy diciendo que él es el único responsable. Ojo, y eso es muy importante, porque aquí hay un caso que se está llevando y hay un asesino y hay unas leyes que permitieron que eso sucediera. Pero este personaje, que tenía un cargo tan importante y un rol tan importante, no supo ejercer sus acciones ese día. Por ende, no puede estar más aquí. Las personas no podíamos removerlo. Necesitábamos que el gobernador lo motivara y que los legisladores lo apoyaran. Y eso hicimos. Y más democrático que eso, no existe nada. Ahora él tiene el chance de volver. Y le deseo, irónicamente, mucha suerte, porque no creo que la comunidad lo reelija. Roger, le arrobó entonces la pregunta que hacía María Fernanda. ¿De quién adelante? Este, bueno, para nosotros fue bastante, te digo, impresionante encontrar tantas cosas que pusieron en peligro a los muchachos. De verdad que yo no me comparo con el dolor que hoy Oliver y los otros padres sienten por la pérdida de sus hijos. Yo no, quiero decir que nunca me he puesto en ese lado. Nunca he tratado de mantener la distancia pertinente porque yo no, yo no, no soy parte de ese dolor tan grande. El mío, por supuesto, cuando te tocan un hijo, la rabia es incontenible a veces. Yo he tratado de contener mucho. Oliver, que también viene de donde yo vengo, sabe que a nosotros nos cuesta mucho contenernos y no hacer algo por nuestra vía. Pero respetando el país y respetando las leyes y buscando salir adelante, utilizando lo que tenemos. Porque uno siempre tiene que usar lo que uno tiene ya para poder ejercer la presión necesaria. No para lo que queremos, porque mucha gente en el condado puede pensar que nosotros lo hacemos porque queremos. Y por eso hay una cierta división en el condado de gente que cree que porque hay un estatus que no es mi parte, porque yo no tengo, yo nunca he sido millonario en Estados Unidos. Yo nunca he sido una persona con dinero aquí. Pero hay gente que divide eso o digámoslo así, creo que el señor Israel, el sheriff, el ex sheriff, ha querido tomar esa posición de hacerlo interraciar y tomar en cuenta los estatus económicos de la persona. Pero más allá de eso, la convicción de todo esto es que si una persona comete un error en una posición, porque uno siempre va escalando posiciones en su trabajo y siempre hay una meta de llegar a lo más alto. Y por supuesto, ganar mejor dinero y codiarse con personas importantes, que es en el caso de Israel. Israel, si ya estás ahí, tú tienes una responsabilidad, tú tienes gente debajo de ti. Pero la mentira siempre para el factor común de Israel siempre ha sido la mentira. Su mentira con arrogancia es horrible, es una persona horrible. Una persona que mezcla la mentira y la arrogancia se convierte en una persona horrible. Él no puede decir que 5.000 empleados no puede controlar su entrenamiento a 5.000 empleados, cuando solo 46 efectivos son los que, 46 agentes, son los que en realidad él tiene, o sea, ese grupo de policía, ese cuerpo policial, solo 46 agentes son los que están en las escuelas, empleados por las escuelas, ese es el contrato en Broward. Como 46 empleados, 46 agentes, no pueden haber tenido, ¿verdad?, entrenamiento para poder enfrentar la masacre. Totalmente, cuando uno ve cómo actuaron los oficiales de Coral Spring, uno se da cuenta de la diferencia, de la manera que actuaron los dos cuerpos. Antes de pasar, la senadora Tadeo otra vez, porque se nos está acabando el tiempo, y no quiero entrar en detalles de todo lo que se dijo allí. Algunas cosas fueron, a mi juicio, básicamente cuestionamientos por parte de las personas que querían restituir al sheriff, con las cuales uno puede o no estar de acuerdo, pero eran respetuosos, y basado en cuestiones legales. Otros razonamientos, a mi juicio, fueron total y completamente irrespetuosos por parte de algunos de los senadores demócratas. Voy a mencionar un par de ellos, porque me parece que es importante darle la oportunidad a ustedes de hablar de eso, porque me parece que fueron más allá de lo que se puede permitir públicamente sin retarlo. Y uno de esos pronunciamientos lo hizo la senadora Lauren Book, en la cual dijo que al Special Master se le había amenazado de muerte. Y después habló de la pasión que había atrás de estos temas, y durante todo el tiempo se los trató de poner a ustedes como personas irracionales, que lo único que los motivaba era la emoción, no la razón. Ustedes realmente no tenían argumentos para pedir la renuncia de Israel, y que lo único que lo estaba motivando era casi, o sea, no solamente la pasión, sino el querer pasarle la cuenta a alguien. Me parecieron que esos argumentos eran total y completamente irrespetuosos. Pero esta cuestión de que al Special Master se le estaba amenazando de muerte, y que esto podía tener consecuencias, me pareció que hay que contestarlo. Quisiera que ustedes lo hicieran. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ya hemos explicado todo el caso nuestro, la manera como manejamos esto. ¿Cómo usted se sintió cuando básicamente la senadora Lauren Book dijo que personas, nada, que estaban pidiendo, las instituciones del sheriff, habían llegado a tal grado de irracionalidad, que estaban amenazándolo de muerte, y que esto podía extenderse a otras personas que tuvieran la misma posición? Bueno, fíjate, eso es otro tema. Las amenazas de muerte nunca llegan a ser más que eso. Dentro de la experiencia que tengo yo, la realidad de la muerte de Joaquín es irrefutable. Entonces a mí el tema de amenazas de muerte que yo mismo he recibido a raíz de mi activismo, pues no me sorprenden y no me impactan. Quiero aclarar que cuando uno está en la situación que estamos nosotros como familia, pues los temores disminuyen, casi que desaparecen. Entonces esos argumentos no tienen la fuerza suficiente como para hacerme ver a mí de una manera distinta la justicia. Esto no tiene mayor discusión, mayor debate. Se hizo lo correcto. Se hizo lo correcto en función no solo de las víctimas de Parkland y las del aeropuerto de Fort Lauderdale, sino de los ciudadanos de Broward a futuro. Los niños que van a ir al colegio durante este tiempo que sigue antes de las elecciones del año entrante. El sheriff, como te dije antes, tiene la oportunidad de volver a postularse. No creo que tenga éxito. Se dijeron muchas cosas. Se dijeron que los padres estábamos un poco manejados por el partido, por el gobernador. Yo en lo particular, el que me conoce, sabe que yo no soy, ¿cómo se llama?, seguidor del actual gobernador. Sin embargo, me parece que tiene razón en lo que propuso y apoyé la idea, no el partido, no la persona. La idea y la acción. Senadora, sabemos que hay un antes y un después de Parkland, no solamente para los padres por la pérdida, por los daños que dejó, no solamente para el Estado como comunidad por el dolor que ha generado. A nivel nacional, por el tema de seguridad, ¿cuál es el siguiente paso? Porque lo que pasó en el día de ayer demuestra que los funcionarios, más allá de que sean electos y que reciban en una elección el apoyo de más del 80% de los votantes, tienen que pagar las consecuencias cuando no ejercen la función como deben hacerlo, que es proteger a la comunidad. ¿Cuál es el siguiente paso a nivel legislatura después de lo que pasó en el día de ayer? Mire, yo creo que todavía tenemos mucho que hacer. O sea, nosotros estamos aprendiendo todos los días y de hecho, al menos en el Senado, ya tuvimos una sesión en mi comité de seguridad para hablar sobre qué adicionalmente podemos hacer. Yo creo que hay muchos errores. El gobierno realmente, y cuando hablo de gobierno estoy hablando del gobierno en su totalidad, federal, estatal, local, fallaron a estos niños. Y hay muchas cosas que tenemos que arreglar. Y hemos poco a poco ido adelantando. Y yo creo que este año vamos otra vez a seguir. Por ejemplo, yo creo que se va a discutir, no sé si usted va a pasar, pero yo creo que se va a discutir de forma bipartidista, expandir el background check. Eso se habló y ya el chairman del comité, que es el chairman Lee, ya dijo que probablemente vamos a tener eso. También vamos a expandir lo que ya pasamos, que es los red flag laws. Porque obviamente nos dimos cuenta en esta situación que había muchas señales, que este era un niño que tenía muchos problemas. Y sin embargo, la manera como la ley está en este momento, mucha gente no, o sea, obviamente no llegaron a quitarle las armas o terminó con armas. Y había muchas señales que se perdieron. Y esa es la legislación que vamos a seguir hablando. Yo creo que esto va a ser por muchísimos años, porque esto no es algo fácil. Ustedes saben muy bien que yo soy de las que cree que tenemos que hacer mucho más con respecto a las armas. Pero yo realmente no veo en este gobierno que tenemos la intención de regular las armas de guerra. Pero sí creo que vamos a llegar a hacer algo este año que viene, que tenemos la fecha. Senadora, muchísimas gracias. Muy amable en acompañarnos. También a Manuel Oliver, el padre de Joaquín. Y también a Roger Borges, o sea, el padre de Anthony Borges, a los dos. Muchísimas gracias. Senadora, muchas gracias. Muy amable. Y por supuesto que estaremos dándole seguimiento a esta información. Muchísimas gracias a los tres. Son las 7.50. Regresamos con más en solamente unos segundos. El reporte del tránsito llega a ustedes por cortesía de La Lotería de la Florida. La información del tránsito en Actualidad Radio. A esta hora tenemos congestión vehicular en algunas de nuestras vías principales. Hay dificultades de movilidad en el Turnpeck desde inmediaciones de la 280 calle del Southwest hasta la calle 8. Problemas también en el Palmetto, que ya hemos reportado desde muy temprano. Y ahora comienza la congestión desde inmediaciones de la 32 avenida hacia el oeste. Irando esa gran curva hacia el sur, donde tenemos un accidente en Miami Lakes. Y sigue la congestión hasta poco más adelante de la 74 calle del Northwest. La información del tránsito en Actualidad Radio. Parece que en cada esquina hay un Medical Center, un centro médico o una clínica. Cualquiera se confunde. Pero el único con diagnósticos en cada uno de sus centros con la última tecnología es León. Médicos que son profesores universitarios. León. Especialmente para la mujer. Su propio Instituto de Salud Femenina. León. León. Doctores disponibles 24 horas, los 7 días. León. Y si es necesario, paramédicos a su casa para evaluar su condición. León. Farmacia Plus, con programas para educar y monitorear pacientes con medicamentos de anticoagulación y problemas pulmonares. León. Así que preste mucha atención, porque con la salud hay que andar bien claro. No se confunda. Hay muchos Medical Centers, pero solo hay un León. Llámenos hoy al 305-642-5366 y compruébelo. 305-642-5366. Alcalde, qué bueno verte. Chico, ¿a quién estás apoyando para aconsejar de Jallalía? Anota ahí los números, mi vieja. Luz de Lozano con el número 100. Luis González, 104. Jackie García Robes con el 111. Y Oscar de la Rosa con el 114. Repíteme los números, alcalde. Espérate, ellos mismos te lo van a decir. Hola, amigos. Soy Lourdes Lozano y tengo el número 100 en la boleta. Traigo la experiencia de servidoras públicas. Les saluda Luis González con el número 104. Con liderazgo comprobado los representaré. Hola, soy Jackie García Robes, número 111. Y traigo la visión para servir a nuestra Jallalía. Saludos. Mi nombre es Oscar de la Rosa con el número 114. Y con profesionalismo miraremos hacia el futuro. Soy Carlos Hernández y para que Jallalía siga progresando necesitamos la experiencia, el liderazgo, profesionalismo y la visión. No deje votar este 5 de noviembre. Muchas gracias. Anuncio político pagado y aprobado por Lourdes Lozano para concejal de Jallalía, grupo 1. Luis González, grupo 2. Jackie García Robes, grupo 3. Y Oscar de la Rosa, grupo 4. Son las 7.52 aquí en actualidad. Qué dramático esto, ¿no? Yo vi parte de las audiencias en el día de ayer y me parece que el papá, o sea, Manuel Oliver ponía el dedo en la llaga en algunos momentos de su alocución hace solamente unos minutos. Realmente cuando los demócratas en el Senado Estatal dicen que porque una persona ganó puede ser la votación con 80% de los votos que se crean precedentes, etcétera, etcétera, están utilizando casi los mismos argumentos que están utilizando los republicanos que defienden al presidente. Y hay un altísimo grado de incongruencia en que uno diga lo que es bueno para el presidente no es bueno para el gobernador del Estado. Porque el gobernador del Estado está fungiendo como si fuera, en este caso, el Congreso demócrata. O sea, está presentando pruebas y está haciendo esto. Y algunas de las declaraciones de los demócratas fueron total y completamente respetables. O sea, uno puede tener diferencias de opinión y me parece entre ellas la del senador José Javier Rodríguez que habló en términos legales. Él es un abogado graduado de Harvard y vio esto en términos legales. Uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo con su alocución. Pero hubo otros senadores demócratas que realmente le faltaron el respeto a los padres. Cuando dicen, o sea, vamos a escucharlo, pero no vamos a hacerle caso. Lo que prima es la pasión, pero no la razón. Los argumentos que están presentando acerca de por qué hay que destituir al sheriff pues son producto de un deseo casi de revancha. Eso fue lo que algunos senadores demócratas estuvieron diciendo. Yo escuchaba aquí y decía, pero esta gente se dan cuenta de lo que están diciendo. Se están dando cuenta del nivel de falta de respeto a él, no solamente al dolor de los padres, a la realidad. Ahí hubo niños heridos que estuvieron 45 minutos esperando que lo atendieran. 45 minutos para que digan de que nadie es responsable de eso. A mí me parece que realmente algunos de los senadores demócratas, y repito, no todos, entre ellos José Javier Rodríguez, pues se tomó una posición a favor de, o sea, de mantener al sheriff, pero coherente. En el caso de la senadora Tadeo,